Muy buenas noches, sean todos bienvenidos en el Arte de las Ventas, semana número cuatro, ya estamos prácticamente al final, y como dice el dicho, todo lo bueno algún día termina, así que esta semana tenemos nuestras últimas cuatro sesiones del Arte de las Ventas. Espero que todos se encuentren muy bien, la salud es importante, definitivamente, para que nosotros podamos sumar ese bienestar a los éxitos que vamos cosechando día a día, en nuestros entornos laborales, familiares, y profesionales. Así que, desearles lo mejor para cada uno de ustedes, en esta nueva oportunidad de aprender algo diferente, y de poder poner en práctica los conocimientos que vamos adquiriendo. Veamos, como nos encontramos en la última semana, buenas noches, buenas noches, buenas noches, como nos encontramos en la última semana, tenemos algunas actividades que desarrollar, entre ellas, les hago el llamado a la conciencia para que vayamos a ver cómo está nuestra aula virtual, vamos a tener un par de evaluaciones, ya ustedes ya saben cómo son las evaluaciones, nada del otro mundo, nada de qué preocuparse, esto es un proceso de aprendizaje continuo, no tenemos nada que memorizar, más bien practicarla, que cómo se llamaba la técnica que me dijo, que en el cierre y la película que me dijo, no hay ningún problema, lo importante es que usted pueda aplicar los conocimientos que está aprendiendo acá con nosotros en el arte de las ventas a través de inglés corporativo. Entonces, para mañana, yo les invito, o bueno, si lo quieren empezar a ver desde ahora en la noche, aunque yo voy a desarrollar este tema del cierre, lo voy a dividir en dos partes, hay algunas que necesito hacerlo un poco más pausado para que usted vaya evaluando lo que hace, lo que escucha, y si se puede o no se puede poner en práctica, o usted le va haciendo las variantes conforme a la modalidad de su negocio. Ahí van a quedar unos pequeños cuestionarios, laboratorios, encuestas, para que usted los desarrolle esta semana, solamente vaya a revisarlos, no es necesario que los vaya a desarrollar de inmediato, repite, pero sí que esté usted pendiente porque solamente tenemos cuatro días a partir de hoy para que terminemos con este fascinante tema del cierre de las ventas. Ahora, como su nombre lo indica, llegamos nosotros a la parte final, donde muchas veces tenemos algunos propiezos, o tenemos algunos titubeos, le podemos llamar también, en el sentido que no estamos del todo seguros si el cliente me va a decir que sí o no, no, porque puede existir una indecisión y nosotros podamos creer que nuestra visita se nos va a ir al resumidero, invertí tanto tiempo, hice tanto, presenté tanto, visité tantas veces a mi cliente, y al final ni me dijo ni sí ni no, una incertidumbre total. Este es el momento en el que nosotros logramos con un cliente potencial que adquiera nuestro producto o servicio. No lo quiero dejar solamente con la parte del producto. Cuando nosotros hablamos de un cierre exitoso, es cuando nosotros logramos satisfacer esta demanda y necesidad del cliente. Ahí me puedo dar por satisfecho. En ese sentido, recalco que no necesariamente es que se va a quedar con su producto o servicio, porque puede haber sido también un proceso de asesoría, de acompañamiento, lo que llamamos el tomoto coaching, o algo en el cual usted preparó el terreno para que su cliente pudiese entrar más adelante. Cuando las ventas son inmediatas, pues, excelente. Ahora, para que nosotros estemos atentos de palpar a nuestro cliente, es decir, cuando ya siento, le voy a llamar así, el cliente está ya algo tibio, es decir, puede ser de que su incertidumbre termina y se va a decidir por lo que yo le estoy ofreciendo en este momento. Tenemos que estar alerta de varias condiciones, de varias señales. Algunas señales las vamos a llamar verbales, es decir, cuando me habla y me lo dice claramente, mire, vaya a ser de aquí, no me interesa su producto, o sí, mándeme lo que usted dice, tanto que insiste que ya me tiene hasta aquí, mándemelo ya, pero ya, deje de inserir. No importa, pero ya le compró. Esto por ser un poco exagerado en el tema, pero hay clientes que también así resulta el ser. Nosotros debemos de estar atentos a esas señales verbales o no verbales para poder parar con nuestro argumento de cierre. Recuerda que nosotros manejamos un script, o manejamos un speech, o manejamos un discurso. Tenemos un guión de ventas. Cuando nosotros estamos en ese discurso, debemos de leerle la mente al cliente, decir, no, yo creo que ya está convencido, mejor ya no le digo más, sino que de un solo me voy a tirar a la parte del cierre. Por lo tanto, ustedes tienen que ser unos excelentes observadores. Recuerda las habilidades que le mencioné en las últimas clases, que debemos de tener todos los buenos vendedores, todos los buenos asesores comerciales, no la pierda de vista. Estar atento, observar, escuchar, aprender a escuchar. Y también nosotros, en momentos determinados, cómo vamos modulando la fuerza de nuestra voz, si nosotros de repente la levantamos, empezamos a hablar más suave, o hacemos también entonaciones de duda, o sea, de pregunta, o de admiración, para generar esa expectación, si de repente sentimos de que nuestro cliente se nos está yendo por otro lado. Esto presume también para nosotros, como vendedores, que pueden existir algún par de dificultades o de obstáculos, obstáculos, como le podamos nosotros llamar. En primer lugar, uno de los obstáculos más conocidos es el factor tiempo. Nosotros podemos tener un tiempo determinado para interactuar con nuestro cliente. A veces no lo medimos, pero sí yo le voy a recomendar, porque esta parte no la habíamos tocado aún, el hecho de cronometrar mi visita. Es decir, en la parte efectiva con mi cliente. Hago un saludo, hago una pequeña introducción, hago una exploración somera a nivel personal de mi cliente, hago otra exploración a nivel del mercado, introduzco a mi cliente en el tema, detecto algunas necesidades, percibo si tiene algunas dudas, y de ahí puedo irme directamente al cierre. No necesariamente voy a ejecutar todo el guión que yo he preparado, pero es importante que usted sepa medir ese tiempo. Eso le va a ayudar a usted para poder dosificar la cantidad de contenido con su cliente. Usted no sabe si su cliente tiene prisa, especialmente a la compañera, me voy a referir a la compañera Ana Gloria, porque yo al igual que ella, anduve en ese punto, y a veces uno entra bien fresco, y qué tal, y cómo está, y cuénteme. Y a lo mejor el doctor va para una operación, pero no se lo dice a usted por respeto, o simple y sencillamente no se lo dice porque él ya sabe que tiene que ir. Y a veces a las secretarias sí le dicen, a veces, las doctoras, están por ahí las doctoras también, mira, no tengo mucho tiempo, decirle que se apure. A veces a las secretarias, como es bien buena onda, vaya, pase, y no le dice a uno, mire, el doctor solo tiene dos minutos para venderlo. Entonces, en dos minutos, ¿qué voy a hacer yo? Esa es la gran pregunta. ¿Se está suficientemente? Por eso es importante que nosotros vayamos ensayando esto. Por eso las ventas es un arte. A mí me causa gracia todavía cuando hay gente que dice, aunque sea de vendedor, trabajar, como que fuera tan fácil ser vendedor, si es una de las profesiones más difíciles, pero por supuesto que nos generan muchas satisfacciones, especialmente cuando lo hacemos de una manera técnica. Ya ve cómo aceleré, vea, porque dije, ya hablé mucho de esto. Vámonos aquí. Ok. Nosotros dentro del ciclo de ventas tenemos la parte de la prospección que ya la vi, semana número uno. Hablamos también ahí un poco del marketing, hablamos de las calificaciones, clasificaciones de nuestros clientes, a dónde los podemos ir ubicando, si son líderes de opinión, si son clientes que allá en un futuro se van a convertir posiblemente en la gallina de los huevos de oro, no lo sabemos, los vamos alimentando con información, los vamos haciendo crecer. Si tienen ustedes el CRM, esto es uno de los recursos que alimentan esa información sistematizada y que no la tienen, pues ya saben que ahí tienen su cuadernito. Empezamos a trabajar nosotros haciendo ofertas. En algunas ocasiones, y dependiendo del tipo de negocio que es, las ofertas se planean en la oficina, no se planean en la calle. No es de que yo voy a llegar y, ah, se me ocurrió que voy a hacer esto, y ahí usted empieza a hacer números. Esa es la parte de planificación de oficina para que cuando yo vaya a la parte operativa, hago la oferta. Ahí usted ya lleva sus argumentos técnicos, cuáles son sus valores agregados, las cualidades que se destacan dentro de su producto o servicio, y también en ese punto algunas veces nosotros descubrimos otras necesidades del cliente que pueden resultar en el camino en el momento que vamos nosotros mencionando de esto, o también que el cliente de repente tiene una idea que yo no la había concebido. Les voy a insistir con una película, yo me puse la tarea yo también, solito, este fin de semana largo, aunque yo trabajo el domingo en la mañana, de 7 a 1, en la universidad, pero les voy a comentar. Ayer me dispuse a ver la película de Jobs, Steve Jobs, y ahí más o menos por el minuto 35, entre el 35 al 70, 35, 45, no, por allá, no, 30, 45, aparece la oportunidad de ellos, de presentar un producto tan aburrido, la Apple, la computadora, primera computadora allá por 1978, de presentar algo tan aburrido que todo el mundo se levantaba, ese mismo me interesa, a ver de qué están hablando esto, yo no quiero saber nada, un vendedor de mayoreo se le acerca, que tiene una tienda, y le pregunta, pues, si está interesado en vender cosas, o asuntos, ¿qué anda? Y le dice que sí, entonces, ¿cuándo podemos hablar? Y bueno, él prepara y se va a donde él. Al final resulta y le lleva unos productos que no eran los que esperaba el mayorista, y le dice, pero mira, si yo lo que te pedí son computadoras, aquí lo que me trae son piezas, esto yo no te lo quiero, yo ni te lo voy a agarrar, y le devuelve el producto, y la reacción de él es, fíjate que por un momento me engañaste, yo pensé que de verdad no me ibas a agarrar los productos, y de verdad no se los iba a agarrar, lo que pasa es que él tiene una inteligencia, donde se hace, o donde ve esta situación de poder hacer otra oferta sobre una oferta que ya existía, y de un negocio fracasado para ambas partes, y le dice, mira, este, a mí no me vengas con cuentos, y lo que te hemos traído es oro, te traemos las piezas para que cada persona las pueda armar, si vos sos una tienda de mayoreo, entonces la gente te va a venir a llevar las partes, vos vas a vender este producto que te traigo yo, y vas a aprovechar para venderle una pantalla, para venderle un teclado, para venderle cables, para venderle un mueble, para, entonces el hombre, puh, y digo, hey, es cierto, tiene toda la razón, pero el otro, por supuesto, que estaba tragando un brazo, porque dijo, aquí metí las patas, pero bueno, si no los querés, no te preocupes, yo me lo digo, y déjamelo, tranquilo, déjamelo, bueno, puedo trabajar con vos para la próxima, quizás no, bueno, vos te perdés entonces el lanzamiento de la Apple 2, ¿cómo? nos vemos, y se acabó, entonces el hombre quedó así como que, ¿qué era lo que venía? le llevó a hacer otra oferta más, vea la película, ahí va a aprender a negociar, véala, compren CD quemado, o ya no hay, pero busquen la manera ahí en YouTube de descargar esas partes, yo no lo puedo hacer acá, porque a veces hay derechos reservados sobre ciertos temas, ahí hacemos nosotros una oferta en el lugar, pero por supuesto, yo conozco las condiciones de mi equipo, de mi servicio, de mi producto, y en un momento yo puedo maniobrar sobre la marcha, manejo las objeciones, fíjense que está parte de hacer la oferta, porque aquí, bueno, yo les puse el ejemplo, aún manejando las objeciones del cliente, posibles situaciones que pueden ocurrir, y cómo solventamos eso, ya lo dijimos, vea, yo ya hice un cuadrito, donde pongo las objeciones, el tipo de respuestas, qué cliente me las puede decir, yo ya eso lo tengo bien ensayado, y me voy a deleitar cada vez que me salgan nuevas objeciones, porque me va a hacer pensar más, en qué otra manera puedo obviar, aceptar, rechazar, denegar, jugar con esa objeción, estoy diciendo literalmente malabares con ella, y dando respuesta, eso no es pelear, no nos confundamos, y llegamos al punto final, que es el cierre del evento, algunos ahí es donde le sentimos sabor a las cosas, pero no, todo el viaje, es lo sabroso, no solamente llegar al final, prestele atención a eso, usted va a disfrutar más, todos esos desafíos a los que se va a enfrentar día con día, recuerde, el cierre de ventas es el momento en el que se logra que un cliente potencial, podría ser no potencial, le va a decir que sí a su producto, aquí hay un indicador bien importante que es, que se logró entender las necesidades del comprador, qué es lo que sucede cuando usted ya conoce las necesidades del otro, usted le da certeramente a lo que le gusta, porque inclusive en las relaciones humanas, voy a poner dos ejemplos, a usted sin personalizar, a usted le cae mal, que llegue tarde la persona que tanto quiere y ahí la tiene esperando, y a usted le cae mal y que llegue tarde, y a veces lo hace por fregar, es que yo sé que eso le enoja, lo hace por fregar, y por el contrario, yo sé que si le llevo un chocolatito la voy a alegrar, si yo le llevo una rosa se va a enamorarle, si yo le compro un par de zapatos, mejor, yo le compro un par de zapatos, un vestido, la blusa, le voy a regalar una corbata al licenciado, porque no tiene, si tengo un montón, entonces yo veo la manera de quedar bien, porque yo ya conozco las necesidades de mi cliente, entonces eso es lo más importante, usted todo el tiempo va a tener una forma, un producto, un servicio, algo que esa persona, llamado cliente, está esperando. Para llegar a todo esto, mis estimados y estimadas, hay momentos que son bien claves, lo mencioné, primero, el cliente tiene que mostrar algo de interés, el interés puede ser, como ya lo hemos visto, potencial, si el cliente realmente tiene una necesidad real, porque lo demanda, es algo que tiene dentro de su arsenal de productos, o es algo que a lo mejor está viendo al futuro, que sí puede adquirir. Voy a hablar de un tema que pareciera ser un poco humano, pero lo voy a mencionar. Se han dado cuenta, bueno, especialmente para aquellos que viajamos mucho afuera de San Salvador, a donde se ubican las funerarios, ya las han visto dónde están, cerca de los hospitales, ahí, alrededor de los hospitales, una, dos, tres funerarios. Anteriormente, la distribución de nuestro país giraba en torno a los parques centrales. ¿A dónde se ubicaba? Yo sé que ustedes están más jóvenes. ¿A dónde estaba ANTEL, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones del Salvador, que después pasó a ser Telecom, después CTE y no sé qué más? Y ahora, claro, ¿a dónde estaba? En el parque, cabal ahí a la esquina del parque, ahí estaba en el parque, la iglesia, la alcaldía, telecomunicación y una funeraria. A la vuelta, el hospital. ¿Por qué? Porque toda la atención de la gente se centraba ahí. Entonces, vea bien, cuando usted vaya a entrar a un negocio, llámese como sea, usted también le puede abrir los ojos a su cliente. De repente, entra al negocio y yo no sabía que tenía esto aquí. Oportunidades. Vea dónde ponen los gimnasios ahora. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de poner gimnasios? No voy a mencionar nombres, pero esas dos franquicias, tres franquicias, bueno, una franquicia que tiene tres sucursales, ubicarlas en un centro comercial. ¿Cuál es la idea de eso? Se han puesto a pensar ustedes en, ¡ay, qué bien bonito el centro comercial! ¿Qué es lo que sucede en los centros comerciales? Los centros comerciales normalmente están diseñados para el sexo femenino, donde van a ir a comprar posiblemente a Juárez, o sea, ropa, zapatos y qué sé yo. Y como siempre se hacen acompañar de su lindo y flamante esposo, novio, pareja, entonces mientras él está ahí esperando, mejor se va a meter al gimnasio. Esas son las ideas preconcebidas de los negocios. No son hechos al azar. Entonces, de repente, ustedes pueden generar esas oportunidades cuando conversan con el cliente. A lo mejor el producto, el servicio que usted le está llevando, no es del todo su interés. La vez pasada me decía la compañera doctora, mire, ¿cómo puedo hacer? Sí, veamos qué alrededor, veamos cuáles son las oportunidades que tienen los colegas médicos. Y decirle, mire, usted es un médico cirujano, posiblemente usted necesite una sala de operaciones. Nosotros contamos, por supuesto que eso dependerá de los servicios que ustedes están ofreciendo. Así se acercaron muchas farmacias también a los constructorios. En el caso de la vivienda, algunos proyectos se empezaron a hacer donde iban a construir carreteras cuando se vino la ampliación del puerto, perdón, de la carretera que conduce hacia el puerto de la libertad. Estaban construyendo ahí en unas colinas donde solamente habían culebras y pájaros, empezaron a construir casas y uno pasaba por ahí, ¿cómo van a comprar una casa aquí? Vaya a ver ahora esos proyectos habitacionales. Entonces, despiértele el interés por otro negocio o algo que usted le está llevando al cliente para motivarlo. Ahí se va a generar esa intención de compra. También tenemos que considerar esa ironedad del cliente. No nos vayamos a equivocar con lo que le estamos ofreciendo. Bueno, primero me dice que le ofrezca de todo. No. Usted ya hizo un estudio del tiempo. Hace un estudio del mercado. Usted empieza a ver que van creciendo los negocios. Hay guarderías, hay kinder, ponen tiendas, minoristas, mayoristas, ponen súper, una serie de negocios que eso va a converger en una cantidad de personas que están llegando. Entonces, la idea es ¿cómo voy a traer yo ese negocio hacia mí? A su cliente. Ok. Tenemos que diseñar algún tipo de estrategia que nosotros se las podemos mencionar a nuestros clientes. Y, por supuesto, las señales que su cliente le envía. Ya dijimos, usted tiene que estar atento a que la persona le pueda decir que sí o la persona le pueda decir que no. Dependiendo cómo es ese no, usted sabe de que hay alguna objeción en la cual usted la va a poder manejar de una u otra manera. Este es un, unas gotitas de mis entrenamientos que se los voy a dejar. La famosa técnica AIDA. Algunos lo ponen con una sola D y otros lo ponen con doble D. Suena igual. La AIDA. Mira, hay que le ayude la AIDA. Ajá, ¿y quién es la AIDA? La técnica AIDA es una técnica diseñada para los vendedores, en lo cual debemos de tener, o es un acrónimo, en el cual nosotros debemos de tener atención a estas condiciones. Número uno, la atención. Realice una buena introducción o haga el gancho. ¿Para qué? Para desarrollar todo lo demás que lleva en la venda. Muéstrese atractiva, muéstrese atractivo con lo que lleva. Despierte el interés. ¿Usted cree que después de tantas visitas no va a demostrar usted el interés en su cliente? Claro que sí. Yo pasé mucho tiempo presentando solo dos productos y siempre generaba atención. ¿Y cómo lo hacía? A través de la parte personal. Mire, le quiero comentar algo. Fíjese que tema de interés puede, obviamente esto tiene que ver mucho también con lo que nosotros leamos. Por eso debemos de estar siempre empapándonos de buena información. A veces, bueno, yo criticaba y regañaba a los míos cuando yo era el gerente de venta. Mira, así que eso es lo que va a ir a hablar de que, ah, taca, perdí al barcita. O sea, ya cae mal con eso. Pues si es que a él, déjate que le cae mal del Barça, pero no es un tema realmente de interés. O sea, te lo valgo una vez, dos veces, pero ya todo el año con la misma cantaleta, alumbre. Un papá te de otras cosas. Buscarle que otros intereses, aficiones puede dar la persona. Llevarle oportunidades de negocio. Entonces, cuando la persona le ve llegar y dice, hey, con este sí puedo hablar, hey, con ella sí puedo hablar. Siempre hay temas de interés. Siempre hay algo bueno que me trae. Invéntese usted su cápsula cultural. Le quiero hablar un minuto de algo. Y aquí separe mi recomendación muy personal. Tómala de él. Separe religión, política, deportes, especialmente el fútbol. Algunos otros deportes que son nobles. Pero eso es lo que más se oye. Separe esos tres temas porque puede generar un conflicto. Tiene su vota cultural. ¿Quiere sabido usted que el Producto Interno Bruto de El Salvador ha crecido en 0.3% en los últimos seis meses? ¿Qué me habrá? ¿Qué bruto me dijo? No, el Producto Interno Bruto. Si no sabe del tema, no lo vaya a tocar. No es que usted va a llegar a apantallar con palabras bonitas. Pero genere esa atención con su cliente. Usted lo conoce mejor que yo. ¿De qué le puede llegar a hablar? Y de ahí para allá. Usted va con todos los demás pasos. Y interés. Despierte la curiosidad por el producto, servicio y cómo funciona. Bueno, muchas algunas veces puede su producto tener un valor agregado que no se había visualizado, pero ahí en la empresa donde usted trabaja, si está en una capacitación constante, pueden encontrar algo que sea un plus, un valor agregado de su producto. Entonces, ahí hay algo que le puede servir para generar más interés en lo que usted está haciendo. Demostración. Muestre su producto o servicio y cómo funciona. Quiere decir. Y aquí esto me encantaba a mí. Perdónenme que voy a poner un ejemplo que yo lo viví en mi propia lengua. Tuve que probar los 143 productos que vendíamos ahí donde trabaja allá nuestros dos compañeros. Allá estábamos en capacitación. Venga. Tómese esto. ¿Y esto para qué es? Es para los parásicos. ¿A qué sabe? A lodo. ¿A qué sabe? A banano. ¿A qué sabe? A fresa. Nadie decía que sabía a rayos. Entonces, usted tiene que saber. Imagínese usted vendiéndole los arabes para los niños. ¿Qué tanto cuesta que se los tomen? Por ejemplo, yo con los mil. A mí me dicen, mire, este es bien rico sabor a cereza. Al mío no le gusta la cereza. Ni tampoco al banano. O sea, la mejor marca. El que no sabía nada. Ven, me voy a evitar el nombre del producto. Pero bueno. Entonces, no le puede ir a decir usted que es algo rico si no lo ha probado. Sí. Ojo con esa parte. Demuéstrelo. Sea usted su cliente interno. Tiene que saber si le va a servir o no le va a servir. Allá andaba hace años, hace más de 10 años, cuando empezó a salir los famosos memes que no se llamaban memes. Si no decía, y este fue el último día que yo trabajé para Coca-Cola. A no para la Pepsi. Y ahí estaba un galán sentado en el camión con una Coca-Cola enlatada y cabal, le toman la foto. Ese día lo echaron. Tiene que usar su marca. No puede ser una cosa diferente. Tiene que demostrarlo, creer en su producto. Entonces, sí, sí, mire yo, en la medida de lo posible. Porque no va a utilizar algo que vaya en contra de su salud tampoco. Deseo. Deseo. Esa es la otra D. Incentive ese deseo. ¿Y cómo se logra eso? A través de la demostración. Entonces, usted es el mejor testigo de lo que está profesando. Demostración y deseo. Por eso es que uno une lo de la jaída con una sola venta. Y, por último, a lo que hemos venido. Cierre la venta. Tiene suficientes argumentos para que usted cierre la venta. Ahora, el cierre de venta puede ser negativo. Y le digan, venite hasta la otra. Ahorita no tengo dinero. O usted sale con la venta hecha. Ahí es donde vamos nosotros a ir aplicando algunas técnicas para cerrar esas ventas. Usted lo puede inducir con una técnica de suponer el cierre. ¿Y cómo es eso? Usted está ahí en la conversación y si de repente empieza a ver que su cliente ya está bueno, para otro lado. Y así como que hay. Mire, entonces le mando las cinco ofertas que me dijo. ¿Cómo? Le mando las cinco ofertas que me dijo. Yo no le he dicho nada. A cuatro fue el que me dijo, ¿verdad? No, mandarme solamente dos. Usted está suponiendo que sí se efectuó la venta. Hágalo especialmente si usted ve que el cliente se le está yendo por otro lado. Por ahí tenemos también otra técnica que es del fin. Usted empieza, sí, sí, mire, va a tener resultados excelentes con el producto. Muchos de los clientes, así como usted, que me han comprado este producto, de verdad que sí les ha dado un bien. Existe una gran cantidad de buenos comentarios y no dudamos de que usted va a ser uno más de esos comentarios en este momento que usted está afectando nuestro producto. Usted ya lo llevó a decir de una manera positiva. Aquí debemos tener nosotros ese cuidado del manejo de nuestro lenguaje. Recuerdo que en algunas ocasiones nos decían a nosotros no hay que anteponer el no o llamar el negativismo. Mire, ¿y por qué no me pide? Mire, entonces sí me va a pedir, ¿verdad? Aunque esté algo dura la venta, pero ¿verdad que sí me va a pedir? No, ¿verdad que no me va a pedir? ¿Y por qué no me pide? ¿Y por qué no se lo mando? Se ha fijado que la mayoría de salvadoreños hablamos con anteponiendo el no. Entonces tratemos de eliminar eso. ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo si hago eso de anteponer el no? No, grábese, ya le dije, póngase ahí frente al espejo y ponga usted su video y grabe su venta. Grábelo de diferentes ángulos, que se escuche a ver cómo usted lo dice, cómo usted convence en ese día a día. O hágale una práctica en vivo. Ahí póngase usted solo, póngale la grabadora de voz nada más. Y a ver cómo le sale la negociación y después usted hace sus propios repasos. ¿Qué otro tenemos nosotros? Técnica del hecho inminente. ¿Qué es eso del hecho inminente? Sabemos nosotros que algo está por venir. Es algo que definitivamente no se puede evitar. Ya vamos a ver aquí algunos ejemplos. Yo no se los voy a leer, los voy a mandar al aula virtual, pero se los voy a poner un video. Esto es una parte de un proceso más que una técnica en sí. Pero usted debe de tener siempre ese control en la conversación. Dar casi que por asegurado de que su cliente ya tiene el producto, aunque nunca lo haya tenido. Porque ¿cuál es su objetivo? Que su cliente le reciba con su producto, que lo tenga. Entonces usted empieza a hacer aseveraciones tras aseveraciones para que el cliente dé por hecho que ya cuenta con el producto. A veces hay clientes que no se dan cuenta que nunca me han pedido. Yo no sé si ya les ha pasado a usted, pero tiene tanta familiaridad con usted, la mira o lo mira, que llega, que entra, que sale, que se lleva bien con todo. Y un día de tantos a mí me preguntan, mire, yo no he visto la factura de cuánto salió. Me dice, es que no me ha comprado todavía. ¿Y qué anda haciendo usted? Pues ando aquí haciendo como la lucha para poder tener mis productos aquí. Y nunca le hemos pedido. No, no me ha pedido. ¿Y cuánto tiene andar usted aquí? Como un año y medio. Sí. Y no, no, no. Y no, quién gratos somos. Permítame, ahorita le vamos a hacer pedir. La persona está da por hecho en la familiaridad que usted tiene. Que efectivamente ya cuentan ellos con el producto. Tanta es su seguridad que ellos piensan que sí los tienen. Antes de pasarme a otras técnicas, me voy a pasar a un video. Para que lo compartamos juntos en este momento. Solamente vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Me voy a tener un segundo. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir por otro lado. Recuerde que todo este material lo tenemos disponible en nuestra aula virtual. Pero me voy a ir a la parte del video para que lo escuchemos y lo veamos juntos. Me avisa si se escucha, por favor. Hola campeones, una vez más en su curso de ventas. Y hoy vamos a ver un tema que a todos los vendedores nos encanta y nos fascina. Y es las técnicas de cierres de ventas. Las técnicas de cierre de ventas. ¿Qué es un cierre de venta? Un cierre de venta es la ayuda para que la gente o los clientes, los prospectos, tomen la decisión que son buenas para ellos. Y que es, obviamente, nuestro producto y servicio. Es una serie de hechos que le permitirá lograr la venta. Es un resultado lógico de empleo de destrezas adecuadas del vendedor. Eso es básicamente un cierre de ventas. Ahora bien, hay señales del cierre de ventas. Es decir, tenemos que estar atentos mediante esto. Nosotros estamos en interacción con el cliente cuando el cliente está listo a comprar. Porque muchas veces el cliente está listo a comprar en los primeros minutos de haber iniciado el proceso de ventas. Pero el vendedor está acostumbrado a leer su script, está acostumbrado a hacer su presentación y esperar al final de la presentación, cuando el cliente quizás ya decidió comprar. Entonces, nosotros necesitamos observar esas señales. ¿Cuáles son esas señales? Número uno, la comunicación no verbal. ¿Qué es lo que el cliente está diciendo con lo que está expresando? Si está sentando con la cabeza, si está con las manos así. Es decir, cuando las manos están así, significa que está recibiendo muy bien la información, etc. Hay un montón de señales en forma física que nos está diciendo el prospecto, ya quiero comprar. En otras palabras, señor vendedor, cállese y deme el producto o el servicio. También está la comunicación verbal, como por ejemplo, afirmaciones, preguntas, comentarios. Cuando preguntan el precio, es una señal que el cliente está interesado. Sí, porque le interesa el precio. Quiero saber, quiero adquirir el producto. ¿Cuánto vale? ¿Cuáles son las facilidades de pago? Cuando el cliente hace todo ese tipo de productos, de preguntas, es momento de cerrar la venta. Ok, y ahora vamos con los cierres de ventas más comunes. Número uno, el cierre por suposición. Este empieza con la actitud del vendedor. Porque hay muchos vendedores que salen con una mala actitud, definitivamente. Y comienzan a decir, a saber si voy a vender. No sé, lo más seguro es que no. Señores, con esa actitud jamás vamos a vender. Tenemos que tener la actitud y la suposición de que el cliente sí nos va a comprar. Con esa actitud nosotros tenemos que llegar a vender. El cliente sí me va a comprar. El otro, el cierre del amarre o el amarre invertido. Es cuando yo comienzo a hacerle preguntas al cliente con el único objetivo que el cliente en todas las veces me diga sí. Por ejemplo, yo le digo, ¿verdad que es una buena alternativa hacer negocios con una empresa bien establecida? ¿Verdad? El cliente le va a decir sí. ¿O el amarre invertido es al revés? Es bueno hacer negocios con una empresa bien establecida, ¿verdad? El cliente le va a decir sí. Entonces ese es el cierre del amarre o el amarre invertido. La idea es hacer que el cliente diga sí durante toda la presentación de ventas. Para luego al final hacer el cierre maestro. ¿Qué puede ser el cierre alternativo o el de doble alternativa? El cierre alternativo es cuando yo le presento al cliente tres, cuatro alternativas para que el cliente decida. ¿Les gustaría el producto A, B o C? ¿Cuál de los tres desea? Y ahí estoy haciendo el cierre de ventas. O el doble alternativo. ¿Cuál prefiero? ¿El verde o el azul? Ojo con esto. Cuando son clientes demasiado indecisos, el mejor cierre de todos es el doble alternativa. Porque si usted le pone más de dos alternativas, es cuando el cliente comienza a titubear y dice ya no sé cuál agarrar. Y es un dolor de cabeza para un cliente indeciso. En cambio, si usted le da un cierre de doble alternativa, para el cliente indeciso es mucho más fácil. Otra, el resumen de beneficio. Es cuando yo hice mi presentación de venta, hago el resumen de beneficio y hago el cierre maestro. Como por ejemplo, un doble alternativa. Otra, el resumen del interés del cliente. Es cuando yo vengo y resumo lo que el cliente le interesó y al final hago el cierre maestro. Le digo, ¿le estaría bien que le mande el producto el día lunes? Y estoy haciendo un cierre de ventas. Los cierres de ventas siempre son preguntas al final de una frase. Para que el cliente diga, sí. El cierre de la pregunta invertida. Es cuando yo convierto algo que el cliente dijo en una pregunta de cierre de ventas. Por ejemplo, el cliente puede decir, a mí me gusta más los del color verde. Ahí inmediatamente usted viene y dice, excelente. ¿Lo desea en verde? Entonces, o por ejemplo decir, si se lo consigo en verde, ¿se lo lleva? Y ahí estoy cerrando la venta, haciéndolo una pregunta invertida. El cierre de comprobación de calidad. Este es cuando de repente el cliente ha tenido mala experiencia con el producto o servicio. Yo le puedo decir, si yo le compruebo que realmente sirve, realmente funciona, ¿se lo lleva? Es el cierre por comprobación de calidad. O el cierre por equivocación. De repente estamos hablando, quizás se va a llevar una docena de algún producto. Y yo le digo, ¿estarían viendo docenas? El cliente dice, no, 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 una docena. Perfecto, ya compró. Y el cierre máxima calidad. Ese cierre máxima calidad es muy bueno. En el sentido de que cuando uno está, por lo general, con un cliente o prospecto, está frente a frente. Pero ahí hay una barrera psicológica. Donde el cliente está diciendo, ok, yo soy el cliente y usted, señor vendedor, no me va a dar mentiras. Yo sé que muchos vendedores son mentirosos y estoy a la defensiva. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con este cierre? Me salto esa barrera, me acelto al prospecto y le hablo al oído. Bajo el tono de la voz. Y ahí psicológicamente ya no soy un vendedor. Ya soy un amigo que le va a conseguir algo. Así que este es el cierre de máxima calidad. Ocúpenos con mucha cautela y con mucha precaución, campeones. Hablando de esa cautela, sí quiero yo ahondar en tres que son como los más comunes. Yo creo que la mayoría de ustedes los ha utilizado. Uno de ellos es ese de la equivocación. Cuando jugamos o cuando mencionamos, mejor dicho, unidades diferentes a las que sabemos que nuestro cliente está acostumbrado a adquirir. Y por eso debemos de estar atentos y sentimos que lo agarramos desprevenido. Y nos va a decir que sí, pero usted ya sabe las cantidades que pueden ser disponibles. Vuelva a hacer la pregunta. Si usted ve que no reparó, porque hay algunos que pueden estar distraídos en cierto momento. Así como le... Entonces le mando las dos docenas. Bye. Y usted siente que definitivamente no le ha escuchado a la persona. Usted repite dos o una, como siempre. Sí, 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 sí. Una, si eso es lo que le pido. Sí, eso mando. Porque en la siguiente visita, esta persona se puede sentir timada, engañada, bajada, como le decimos. Le tomaron el pelo. Nosotros ya conocemos a nuestros clientes. Entonces, ojo con esa parte. Con la otra, que sé que es bastante frecuente que utilizamos, es la famosa oferta especial. Miren, este mes de septiembre tenemos las donas al dos por uno. Pero, pero, del 20 de septiembre para allá, vamos a limitar nuestros horarios. Entonces, porque ya no damos a más, ya no van a contratar más personal y vamos a cerrar a las 3 de la tarde. Esa oferta especial tiene que ser verídica para que usted no vaya a quedar mal. Recuerde que aquí no le estamos enseñando a ser mentiroso, sino que le estamos enseñando a utilizar técnicas y siempre éticas. Entonces, si hay una oferta, hágaselo saber. Si usted considera que siempre le gusta andar comprando ofertones, bueno, eso es normal. Nosotros siempre esperamos oferta. Porque ahora, tocando el tema de las donas, ahora por ahí salió alguien que anda vendiendo también donas al dos por uno. O que las anda vendiendo a 65 centavos. Entonces, si usted dice 65, pero si compro dos, si lo mismo sale. O sea, el gancho sí funciona. Pero tenemos que manejar siempre con mucha cautela esa parte de la famosa oferta especial. Aquí ya tenemos dos que debemos de tener siempre en consideración en la forma como las vamos a utilizar. Y una tercera. Y esta sí es algo que, cuidado. La parte del método amenazante. Miren, se van a terminar las promociones. Esto es limitado. Previsenlo bien. Al final del mes siempre terminan poniendo algunas ofertas. No necesariamente. Se lo digo porque, miren, nosotros somos bien vendedores. A cada vendedor le asignan una cuota durante el mes. De esa manera queda mejor repartir el mercado. Entonces, mi compañero que está viniendo a la otra zona. Él ya vendió sus dos ejércitos. Era todo lo que tenía. A mí me han dejado tres. Pero a él le están viendo que le van a dar una. Posiblemente me la van a dar. Solamente me van a quedar dos. De las cuales una es para usted. Pero si usted me dice que no, pues hasta ahí nomás llegamos. O sea, usted lo amenaza, lo lleva casi que hasta el límite. Y a veces no le diría hasta cuándo me puede aguantar. Déjeme hacer números. Entonces usted ya tiene el 50% ganado. Ojo con esa parte. Tiene que ser también verido. ¿Cuándo lo va a utilizar usted? Especialmente cuando ese cliente es bastante duro. Lo termina comprando. He rogado, dicho de otras palabras. Le gusta percibir que tiene una oferta real. Y que siempre gana. Es un famoso cliente que siempre tiene que ganar. Que lo vea usted como un contrincante. Lejos de ser un asesor. Entonces debemos de ir manejando esa parte. Para poder llegar a implementar todo este tipo de técnicas. Obviamente es necesario el conocimiento total de mi cliente. Yo sé a qué hora se baña. Fíjense que lo voy a poner así bien como de estrategia militar. Porque se recuerdan que yo le recomendé el libro del arte de la guerra. Esto es aplicado a las ventas. Yo sé a qué hora se levanta el cliente. ¿Qué es lo que le gusta para desayunar? ¿Qué es lo que almuerza? ¿A qué horas almuerza? ¿Con quién almuerza? ¿Con quién discute los negocios? ¿Qué cantidad de deudas tiene? ¿A quién le debe más? ¿A quién le debe menos? ¿En qué posición de su mente estoy yo? ¿Y en qué posición de la cartera estoy yo? Es decir, ¿con qué frecuencia me paga? ¿Qué disponibilidad tiene de invertir en lo que yo le estoy ofreciendo? Usted se puede convertir en una inversión para su cliente. En función de esos aspectos y otros que ustedes los van descubriendo con su tablita CRM y manejo de objeciones, ¿yo puedo jugar con este tipo de cierre? ¿En el momento que le ofrezca algo que usted todavía no había llegado? ¿Cómo que no había llegado? Pero sí, es que hay en la empresa, tienen clasificados los clientes. Miren, me ha costado llevarlo al A y eso está mal, soy. No, no es que sea malo, lo que pasa es que lo veo en función del mundo. Pero si usted se da cuenta ahorita, usted me viene pidiendo tanto. Si le hace este pedido, usted va a crear otra clasificación. Entonces va a tener usted un descuento. Y se empieza a convertir usted en una persona de interés. Usted empieza a generar un valor para él. Entonces el cliente también dice, yo le voy a apostar a ella, yo le voy a apostar a él. De veras que me asesora bien. Mire, ¿y puedo llegar a tener otros descuentos? Sí, uno de los descuentos es por pronto pago. Si a mí me pagan comisiones por la recuperación del dinero, a mí me conviene llevarlos a una cantidad de días menor también porque me aumenta el porcentaje que es lo que me van a pagar a mí. Usted tiene que manejar eso también. Vaya a negociarlo allá con el dueño de donde trabaja. Y ahí si te recupera el dinero pronto, me puedes aumentar las comisiones. Si no lo hubiera mandado este curso inglés corporativo, ya me quiere sacar más plata. Esas son las habilidades del negociador y se lo vuelvo a poner aquí como una imagen que quiero que entre ahí. No hay ningún mensaje machista de algo, porque es la imagen que está ahí de ese, que está así con el pecho erguido. Ni se parece a mí tampoco porque no soy pelirroja. En el video escuchamos una actitud optimista. Cuando empezamos las clases les dije, hay que tener una buena salud. Si nosotros gozamos de salud, si nosotros invertimos en nuestra salud, eso ayuda también a mantener el optimismo. Quiere decir, no solamente los grandes caminajes. Fui que yo dejo el carro parqueado allá y me voy caminando. No, ese no es el sitio, ese es el trabajo. Que usted se dedique unos 5 o 10 minutos de ejercicio. El que más me gusta. Técnicas de respiración, técnicas de relajación. Muevas tu cuello. Y que cuando lo muevo yo así me duele. Estiramientos. No es necesario que se matricule en un gimnasio. Ahora sí tiene tiempo excelente. Hágalo. Le va a caer mucho mejor. Eso nos va a ayudar a nosotros también a generar esa actitud positiva hacia la persona. Entonces tenemos que invertir en esa parte de nosotros mismos. Porque aquí estamos hablando de generar nosotros, de idear cómo yo puedo vender más, cómo hacer cierres exitosos. Pero también es necesario que nosotros tengamos actitudes optimistas. Y eso tiene que ver con su alimentación, con su reposo, con que usted se consienta. Usted hizo un buen negocio y dice, hoy me voy a comer estos pedazos de carne, me voy a dar este coctelito de camarón. Yo solo me voy a consentir si yo soy un triunfador de verdad. He hecho un negociazo. El negociazo no puede ser una gran cantidad de dólares de producto, de servicio que haya vendido. Es haber logrado satisfacer la necesidad de ese cliente que todo el tiempo le decía que no. Ese es un triunfo. Entonces, es importante que ustedes tengan esa proyección de triunfadores ante sus clientes. Usted debería de tener algún cambio de actitud a partir de este curso, de verdad. No es necesario que me lo diga, pero sí que usted lo experimente. Y que vaya, sobre todo, puliendo su técnica, siendo más técnico, siendo más objetivo. Ya vimos objeciones, ya vimos cómo se hace en algún tipo de cierre. Yo sé que la mayoría de ustedes anteriormente ya lo había hecho. Que si se llamaba la técnica ida, que del doble cierre. Pero usted ya, en alguna ocasión, ya lo hizo. Tenga mucho cuidado con un par de detalles. La cantidad de tiempo que usted está invirtiendo en los cierres de negocio. O en toda su visita de venta. Cómo hace usted la protección. Cómo presenta atributos del producto. Vaya haciendo modificaciones. Cuando vendemos productos de consumo masivo. Cuando vendemos farmacéuticos. Ya tenemos como bastante diagramado. Cuando se venden los antiparasitarios. Cuando se venden los antigripales. Ya sabemos que en fin de semana se venden malas boquitas. Bebidas carbonatadas y bebidas alcohólicas. Pero cuando vendo casas, cómo hago. Y cuando vendo servicios, cómo hago. Mire, hasta el invierno es una oportunidad para vender casas. Por cierto que tengo un par de boteras. Entonces tengo que reparar. ¿Qué estoy pensando yo? Que a lo mejor ya la casa ya no va a servir. Yo voy a tener que comprar una casa. Entonces le vamos a hablar a Katy. A ver qué oferta me puede hacer. A ver si me logra convencer de vender una casa. Es decir, hay un mundo de oportunidades. Que nosotros debemos de explorar. A través de la información. Busque. Por eso repito. Usted tiene que saber su cliente. A qué hora se levanta. Con quién come. Todo lo de su cliente. Y las posibles necesidades que pueda tener. En un momento usted pregúntele. ¿Cuándo tenga la confianza? Mire, ha pensado usted en algún otro negocio. O tiene algún otro negocio. Pues yo por allá me encontré a alguien. Que aparte de que era médico. También tenía una hacienda. Y ahí tenía caballos. Tenía cerdos. Tenía vacas. Y compraba productos veterinarios. Y resulta ser que una empresa hermana. De laboratorio en donde yo trabajaba. Tenía productos veterinarios. Entonces, ¿qué hice yo? Le hablé a Michero que trabajaba ahí. No, ¿verdad? Fui allá donde el otro laboratorio. Y le dije, mire, yo trabajo allá. Ajá, ajá, de verdad. Y si yo le compro estos productos. A cómo me los da a mí. ¿Para qué quiere tantos? Ay, que tengo un cliente por ahí. Ellos no sean visitas de cama. Entonces, qué sé yo. Fui a comprar y lo fui a vender. Ay, me echan mi 30%. Tranquilo. Feliz de la vida. En el otro viaje se los traigo. Ay, vení. Llevaba de la misma empresa. Eso sí. Entonces, tenemos nosotros que preguntarle. Abiertamente. ¿Por qué? Porque usted es un asesor comercial. ¿Qué otras oportunidades ha visto? ¿A dónde podría entrar? ¿Qué otros productos necesita? ¿Qué otros servicios requiere usted para hacer crecer su negocio? Recuerda, dígale, para hacer crecer su negocio. Se quita todo el negocio en el buen sentido de la palabra. Es un mercado en el cual andamos todos ahí navegando, viendo a ver qué. Pezcamos también para nuestro beneficio. Entonces, atentos con las señales que nos den nuestros posibles compradores, potenciales o no potenciales, de forma verbal o no verbal. Y, en función de eso, nosotros vamos modificando también nuestro argumento al momento de ir a querer hacer ese cierre. Si es de negociación, perdón, de seguimiento, y tenemos que ir a hacer una negociación de cobros también. Bien, nosotros esa parte también la vemos de cómo generar cobros efectivos, porque a veces es fácil vender, pero lo difícil es recuperar el dinero. Entonces, también nosotros debemos de influenciar a esa otra persona para que podamos recibir ese dinero de un producto o de un servicio que nosotros ya vengamos. Otra forma de presionarlo también es, mire, ese es una especie de chantaje. Usted sabe de que la empresa ha apostado a mí y yo estoy aquí porque yo fui el elegido. Yo soy la elegida, yo soy el mejor. Claro que me está haciendo quedar mal, ¿cómo así? Pero veo que no me compren. Imagínense cuántas veces he venido yo aquí. Hombre, échame la mano con esto. Yo estoy aquí para asesorarlo. Entonces, ya ahí, mejor dígame, si de verdad mis productos, mis servicios no son indispensables en su negocio, aunque yo no lo considero, porque veo que usted está dejando pasar una oportunidad que pocas personas afortunadas como se lo tienen. Este forma parte de un selecto grupo que ha sido escogido para que nosotros le visitemos y que nosotros le podamos brindar estos servicios. Usted le está llenando la cabeza y el corazón, el ego y la vanidad. Pecados, pero que en ventas nos funcionan también para ganar más clientes. Bueno, nos vamos a quedar entonces hasta ahí con esta intervención. Y, por supuesto, nos hace falta todavía esta semana que tenemos todavía algunos elementos más interesantes relacionados a la parte de la negociación. Recuerde que si tiene usted también algún ejemplo que lo querramos aquí traer en vivo, me avisa cuando vayamos a empezar la clase para que la podamos compartir, conversar y que nos sirva eso como también un estudio del caso. Algo así difícil que día voy a poner a prueba a mi profesor a ver si de verdad que se las puede de todas todas. Muy bien. Los invito a que estén atentos siempre en nuestro canal de YouTube y que vayan a echarle una mirada al material que tenemos en nuestra aula virtual. Organizan su tiempo para resolver también las tareas que están ahí pendientes. Así que, un gusto haber estado con ustedes. Feliz noche, que descansen. Y hasta mañana nuevamente a las 8 de la noche. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.